Hola, yo soy Mauricio de la Rosa y hoy quiero hacerte una invitación, quiero que te conectes con tu futuro. Estamos aquí en este maravilloso campus de la Universidad de Icesi y la invitación es a que seas Magíster Icesi. A veces no hacemos las inversiones que nos gustaría hacer, postergamos esas decisiones de hacer un posgrado y de progresar en nuestro futuro, de hacer lo que es conveniente para nuestra proyección profesional y laboral. Bueno, quiero decirte que en estos momentos no hay más barreras, la universidad tiene diferentes convenios con diferentes posibilidades financieras para que tú hagas realidad ese sueño de ser Magíster Icesi y pienses en ti, en tu familia y en tu futuro. Hoy, para acompañarte en esta decisión, nos acompaña el director de la maestría en Intervención Psicosocial. Quiero contarles que esta maestría tiene un carácter interdisciplinario y cuenta con dos concentraciones, es decir, estudiando este programa, los profesionales pueden realizar intervención en contextos educativos y comunitarios, contando con herramientas para entender y atender las problemáticas que se originan en estos contextos. Le doy la bienvenida al profesor Omar Bravo, director de la maestría. Hola, buenas tardes. Bueno, director, iniciemos con la pregunta del millón. ¿Qué significa que la maestría sea interdisciplinaria? A ver, es una pregunta con varias respuestas posibles. En primer lugar, es interdisciplinaria en cuanto a la formación de los profesores y profesoras. El cuerpo docente de nuestra maestría está integrado por psicólogas y psicólogos, obviamente, pero también por colegas de sociología, antropología, psiquiatría, entre otros. Este es un aspecto. Por otro lado, nuestros estudiantes también tienen estas formaciones diferentes. Y quizás lo que es lo principal, los contenidos y el tipo de debate son interdisciplinarios. El tipo de discusión teórica y práctica que nosotros promovemos no se fija solamente en un cuerpo teórico o en una disciplina u otra, sino que intenta atravesar toda la disciplina de miradas que tienen que ver con el campo de las ciencias sociales. Eso diría que es el matiz principal de nuestro carácter interdisciplinario. Y si hablamos de enfoques, ¿qué enfoques tiene la maestría? Tiene dos. Surgidos, sobre todo, no por un capricho teórico nuestro desde nuestro Departamento de Estudios Psicológicos, sino sobre todo por las demandas que nosotros, los colegas, las colegas del departamento, iban encontrando en su quehacer práctico. A partir de estas demandas, focamos los dos ejes de nuestra maestría en los dos componentes que tú nombraste, educativo y comunitario. Aclarando que el educativo no se limita solo a los colegios, sino a todo lo que tenga que ver con un ejercicio de transmisión de conocimiento y los problemas que lo atraviesan. Y el comunitario encuentra en un eje teórico principal su denominador, que es el de la salud mental comunitaria, que en resumen implica sacar un poco el campo de la salud mental de los consultorios y pensarla en contextos más complejos, comunitarios, grupales, etc. Director, si hablamos de un perfil que esté buscando la maestría, ¿de cuál hablaríamos? Creo que es difícil definir un perfil único. El riesgo de esto es que se suponga que formamos especialistas en. Nuestro perfil intenta justamente dar una formación compleja. Compleja no en el sentido de lo dificultoso, sino de la capacidad de pensar problemas o abordajes que tengan justamente este carácter desafiante. Por lo tanto, complejo desde varias miradas teóricas. Eso creo que es el fuerte de nuestra oferta y nuestra formación. ¿O sea que podemos decir que está dirigida a diferentes tipos de profesionales? Sí, por supuesto. Principalmente del campo de las ciencias sociales y humanas. Pero también trabajamos, aceptamos profesionales de cualquier formación en tanto estén vinculados a una experiencia de trabajo práctico en contextos comunitarios, educativos y tengan la flexibilidad necesaria para poder adaptar un perfil psicosocial. Contémosle a todas las personas que están conectadas y que se conectan con nosotros, ¿cuál es ese personal docente tan importante con el que cuenta la maestría? En lo que hace a nuestra facultad en particular, nuestros profesores y profesoras, creo que todos ellas y ellas, tienen doctorado en la Universidad de Prestigio. Pero también tenemos muchos profesores y profesoras del extranjero, invitados de acuerdo a una característica particular, que vengan a aportar en problemas que para nosotros no son acuciantes, demandantes, y que tengan la formación y la experiencia que permitan al mismo tiempo aportar algo diferente, novedoso a nuestra formación. Por eso tenemos colegas de España, Italia, Mozambique, Brasil, Argentina, México, Cuba y otros países que probablemente ahora no recuerde, pero que todos reúnen este perfil, este bagaje teórico y este componente práctico, experiencial. Si entiendo bien, entonces, esa trayectoria docente se amalgama no solamente del conocimiento, por supuesto, de la teoría, de la academia como tal, sino del componente práctico, ¿es correcto? Sí, es correcto. También porque nuestra maestría es de profundización, por lo tanto requiere lo que hoy se llama capacitación en oficio, la posibilidad de reflexionar sobre una práctica, sobre problemas concretos, a partir de bagajes teóricos y metodológicos, digamos, novedosos. Ya entrando en la parte esencial de la maestría como tal, ¿qué podemos contarles a los que están conectados sobre la malla curricular y la duración de la maestría como tal? Bien, la maestría dura dos años, se cursa viernes, tarde, noche y sábado por la mañana. Su componente curricular arranca con cuatro materias de contenido generales, una de ellas es metodológica, ya dirigida a pensarse la tesis, y en los tres semestres siguientes vamos afinando la formación, los contenidos curriculares, hacia cuestiones más específicas de los dos campos disciplinarios mencionados, de las dos concentraciones, mejor dicho. La idea es que en lo que hace a los aspectos metodológicos de nuestro curso, esta maestría les posibilita a los estudiantes, a los estudiantes, al final de los dos años de cursado, ya tener su tesis lista. De todas maneras, quien no pueda completar su tesis en este periodo, tiene un semestre más de gracia para poder hacerlo. ¿Cuál diría usted que es esa característica principal que hace esta maestría aquí en la universidad? ¿Y Cési algo diferente? Creo que aquí voy a usar voces de nuestro estudiante más que una opinión propia. Lo que he escuchado de nuestros graduados, de nuestras graduadas, perdón, es que esta maestría le ha aportado no sólo un bagaje práctico y teórico mayor al que ya traían, sino una serie de cuestionamientos de orden ético, que le permiten pensarse el ejercicio de su profesión de otra manera. Esto tiene que ver también con la oferta de formación de la universidad en general. Creo yo, fuertemente basada en un modelo de formación que implica este tipo de discusión y que exige esta discusión y esta formación en aspectos éticos y ciudadanos. ¿Cuánto dura la maestría? ¿No recuerda? La maestría tiene una duración de... Dos años, cuatro semestres. Bueno, ¿y qué requisitos necesita un aspirante para inscribirse? Los formales son, bueno, obviamente título, graduación y los nuevos procesos de admisión que están disponibles en nuestra página. Esto en cuanto a los aspectos formales. En cuanto a los informales, mucho entusiasmo, muchas ganas de estudiar y sobre todo cierta disposición para el debate permanente, que creo que es lo que anima a nuestras clases. Juntando estas características, creo que va a disfrutar mucho de nuestro curso. Ya desde la evaluación, yo sé que a muchos de nosotros, las personas que decimos hacer una maestría, nos preocupa cómo vamos a ser evaluados, qué tipo de tesis tenemos que presentar, qué tanta complejidad me implica y, obviamente, qué tanto tengo que estudiar. Estudiar bastante, complejidad no mucha. Nosotros hemos venido cambiando el perfil de nuestras tesis, teniendo en cuenta varios aspectos. Uno de ellos, quizá el principal, que nuestro estudiante y nuestras estudiantes trabajan, encuentran el tiempo para estudio y cursado de una manera muy sacrificada en muchos casos y por esto no podíamos exigirle que hagan una tesis basada en una investigación, porque esto demanda un tiempo de trabajo en campo que muchas veces los colegas, las colegas no disponen. Quien quiera hacerlo de esta manera puede hacerlo, pero la dirección principal de nuestras tesis en lo que hace a exigencias tiene que ver con un proyecto de intervención. En general, todos estos proyectos de intervención tienen que ver con temáticas reales, próximas a los problemas y necesidades que cada estudiante encuentra en su contexto de trabajo. Por lo tanto, nuestras tesis se empiezan a definir en el primer semestre de cursado, luego en el segundo ya tienen que elegir director o directora de tesis y en los últimos dos semestres el tiempo que aparece como trabajo de grado 1 y 2 no es tiempo de cursado efectivo, sino de trabajo con su director o directora de tesis. En ese tiempo, entonces, tiene que darle forma final a ese texto que debe incluir un marco teórico riguroso, como corresponde a una tesis de posgrado, y una propuesta de intervención que, como les dije, debe estar basada en una problemática concreta que en general se relaciona a esta inquietud y problemas concretos de su propio contexto de trabajo. Con estos cambios y con esta exigencia, hemos conseguido aligerar un poco la exigencia de nuestra tesis sin que ellas pierdan rigor académico y al mismo tiempo conseguir que esta tesis termine en tiempo y forma, o sea, en dos años, dos años y medio que es el tiempo disponible. Voy a hacer una pregunta extra, creo que todavía tenemos tiempo, y es la pregunta sobre alguna situación anecdótica que haya pasado durante su dirección de esta maestría, algo que usted ha digno de comentar. Usted ya nos ha hablado un poco de la opinión que le surgía a los egresados de la maestría como tal, pero de pronto, algún proyecto que haya impactado a la comunidad que usted recuerda. A ver, que tenga ahora presente, bueno, yo trabajo mucho con la comunidad de Silué y algunos colegas de nuestra maestría trabajan también en ese contexto. Y ha sido muy gratificante ver que algo de nuestra formación y de esta inquietud práctica se ha volcado hacia experiencia concreta de trabajo en el territorio. Puedo nombrar a un colega de nuestra maestría, Alex Rincón, que viene trabajando en Silué hace tiempo y cuya maestría, los contenidos de su tesis, permitió promover un diplomado gratuito para líderes comunitarios de Silué y al mismo tiempo motivar y movilizar a algunas personas de la comunidad en torno a sus necesidades y demandas. No me estoy focando en una anécdota concreta, pero sí en un hecho que me ha resultado muy gratificante. Director Oma, finalmente, ¿por qué estudiar la maestría en Intervención Psicosocial de aquí, de la Universidad Isaias? Quizás me repita, creo que nuestra maestría da un plus en varios aspectos éticos, prácticos y teóricos que permiten un valor agregado a la formación de las personas que vienen a estudiar en nuestra maestría. Y de nuevo, para refrendar esta opinión, estoy usando no solo mi criterio personal, sino las voces de nuestros graduados y graduadas, que han mostrado un alto nivel de satisfacción en relación a los contenidos de nuestro curso, a la forma en que se administra, pero sobre todo a los efectos prácticos de esta formación en lo que hace a su práctica profesional. Bueno, muchas gracias al director de la maestría en Intervención Psicosocial. Gracias a ustedes por estar conectados. Recuerden, tienen toda la información en la página de la universidad. Es el momento de pasar su perfil profesional a otro nivel.